No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en mí Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento Te respiras Yo con tu sonrisa Te beso muy despacio En las mejillas Necesito verte Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, 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 te quiero